¿Es verdad eso que he oído esta mañana en las noticias? Dijeron que habían inventado un nuevo método para leer más rápido. Ah, recuerdo que una vez leí algo relacionado. Aseguraban que podrías leer a un ritmo increíble. Cuando lo escuché, pensé que sería una broma, pero ahora que tú me dices, ¿quién sabe? Pues ya sabes que tendremos que actualizarnos para usarlo con nuestros alumnos. Gracias por ver el video.